Bueno, entonces le damos la bienvenida formalmente a todos los amigos que han sido convocados a este ciclo de actualización sobre financiamiento de proyectos de cooperativas. Es un ciclo que organizamos periódicamente en Cooperar con la idea de facilitar el contacto de los responsables del proyecto de nuestras distintas federaciones y de otras personas interesadas, en particular vinculadas a la red de municipios cooperativos, para que puedan tomar contacto directo con algunos de los programas de gobierno que puedan financiar proyectos de interés cooperativo. Este es el segundo encuentro y tenemos previsto al menos un encuentro más. Después veremos si hacemos una segunda ronda porque la verdad que son muchas las iniciativas y muchas de las ventanillas y oficinas donde se pueden presentar proyectos. Como en el caso anterior, esta actividad está a cargo del equipo de proyecto del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, a quien le agradecemos la colaboración en esta tarea. Y le paso la palabra entonces a Patricia, a Patricia Arpe del Instituto, a los efectos de que haga la presentación de nuestros invitados de hoy. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un gusto volvernos a encontrar. Le vamos a dar rápidamente la palabra a Chino Sanjurjo, que es el director nacional de industrias culturales del Ministerio de Cultura de la Nación, que está acompañado por otro compañero, Leandro Bocchu, coordinador de proyectos estratégicos de la Dirección Nacional de Industrias Culturales de la Secretaría de Desarrollo Cultural. Así que, Chino, tenés la palabra. Bueno, muchísimas gracias Patricia y a todo el equipo, Daniela y también el compañero que nos precedió en el uso de la palabra. Ante todo, permítanos también saludar a todos y todas que están compartiendo esta reunión en representación de distintos proyectos productivos. En el caso nuestro, fundamentalmente, queríamos traerles junto a Leandro algunas particularidades en cuanto a la mirada que tiene el Ministerio de Cultura de la Nación desde la Secretaría de Desarrollo Cultural, de la cual depende nuestra dirección, que es la Dirección Nacional de Industrias Culturales, para que puedan por lo menos contar con información y eventualmente también después articular en el desarrollo de proyectos, en aquellos que consideren ustedes que puedan llegar a ser de interés. También quiero saludar a la compañera del INAES, que ahora no la veo, pero bueno, es un placer. Nosotros con el INAES hemos desarrollado ahora a Gisela, ¿cómo estás? Además, también un placer enorme, la verdad que nos llena de mucha alegría, tanto por decisión política del Ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer, como de la Secretaria de Desarrollo Cultural, Lucrecia Cardoso, y del Presidente, Alexandre Roy, y su Jefe de Gabinete, Jonathan Tea, y todo el equipo, hemos podido dar un primer paso, un paso muy importante. Para que ustedes lo sepan, hoy el Ministerio cuenta con una política que es el mercado de industrias culturales argentinas, que acabamos de celebrar el fin de semana que pasó, la sexta edición, una edición muy importante, porque nos permitió movilizar a unos 1.500 productoras y productores de bienes y servicios de las industrias culturales de todo el país, y a más de 400 compradoras y compradores, 100 de ellos internacionales. Bueno, el MICA es el mercado de industrias culturales argentinas que tiene ya 11 años. La política del Ministerio es la de promoción, a través de lo que llamamos los programas de mercados, de la profesionalización, el fortalecimiento y la internacionalización de proyectos, en este caso de las industrias culturales. Bueno, este mismo programa lo hemos replicado para el cooperativismo y las culturas autogestivas, entendiendo por culturas autogestivas, la gestión de espacios culturales. Entonces, la primera cosa que me gustaría compartirles, puntualizando esta tarde, más allá de que después tenemos tres líneas muy puntuales de asistencia financiera para proyectos, es que, en trabajo conjunto con el INAES, pudimos construir el objeto unificado, por primera vez en la historia existe el objeto de industrias culturales, que replica los 15 sectores del MICA. ¿Cuáles son esos sectores? Esto para que ustedes lo conozcan, quizás lo puedan tener en su órbita, pensando también en la diversificación, por ahí del modelo de negocio de la cooperativa, o en el fortalecimiento también de acciones que puedan tender a ampliar el horizonte de trabajo de la propia cooperativa. Bueno, ¿cuáles son esos sectores? El sector editorial, el sector audiovisual, el sector, por supuesto, también de la industria, de la música, el sector de videojuegos, el sector de diseño, el sector de música académica, las artes visuales, el circo, la danza, el teatro, la gastronomía regional, el tango, el folclore, el hip hop y las infancias. Bueno, una de las primeras decisiones que tomamos fue la de ampliar los objetos, ampliar estos sectores, estas industrias, estas actividades, pensándolas como producción y trabajo. Entonces, el esquema de la política de mercado decidimos llevarlo hacia el cooperativismo, creando un mercado que se llama Marca. O sea, como el mica del cooperativismo para el Ministerio de Cultura de la Nación es el Marca, que es el mercado de cooperativismo y culturas autogestivas argentinas. El Marca a ustedes les ofrece, por un lado, en esta alianza fundamental que tenemos con el INAE es la gestión facilitada de matrículas para proyectos de las industrias culturales, como les decíamos, gracias al trabajo mancomunado, por primera vez vio a la luz el objeto unificado de industrias culturales que tienen estos 15 sectores que yo recién mencionaba. Esto permite que, junto con la resolución 1000, estemos pudiendo gestionar matrículas para proyectos que buscan cooperativizarse en un promedio de 6 semanas, 6-7 semanas. Es lo que nos llevó a darle su cooperativa a la banda Non Palidece, por ejemplo, Bersuit, Bergarabat, la banda Bersuit es cooperativa, la Fernández Fierro, las Cumbia Queers, los Espíritus, varios proyectos muy importantes de la industria de la música se cooperativizaron y les entregamos con Leandro el fin de semana pasado en el Centro Cultural Kirchner su matrícula junto al presidente del INAE y todo el equipo. Esto es importante saberlo porque quizás es un recurso que puede llegar a servir para el ecosistema de alianzas más territoriales y que cada cooperativa por ahí se instituya en un multiplicador, en un recurso que es la posibilidad de facilitar a proyectos de las industrias culturales el vínculo con el ministerio no solo para la gestión facilitada de la matrícula sino también para poder, por ejemplo, formar parte de los programas de incubación que tenemos dentro del MARCA, el Mercado de Cooperativismo y Culturas Autogestivas, para proyectos de la economía cultural. Estamos trabajando, por eso, la primera cuestión es en un catálogo del cooperativismo cultural argentino. Este catálogo del cooperativismo cultural argentino está desarrollándose junto a ARSAT, que es la agencia argentina para la comunicación satelital. Ustedes saben que solo ocho países del mundo tienen una agencia así de estas características y capacidad de generar la, digamos, ejección de satélites al espacio. Bueno, la Argentina es uno de esos países y la agencia que lo hace es ARSAT. Solo un país en el mundo ha desarrollado una plataforma para las industrias culturales, las artesanías y las cooperativas culturales, y esa es la plataforma que tenemos a disposición de ustedes y de los proyectos cooperativos y en vías de cooperativizarse. Entonces, las primeras tres cosas. El MARCA es un mercado que sirve para la potenciación de proyectos con asistencia técnica y asistencia financiera. Tenemos un programa de incubación junto al Banco de la Nación Argentina y junto a la Fundación Empretec, que es la fundación del Banco de la Nación, la UIA, la Unión Industrial Argentina, y la UNTAD, que es el capítulo de UNESCO para el desarrollo del comercio, y que nos permite acompañar a proyectos cooperativos, como les decíamos, no solo con asistencia técnica, no solo con asistencia jurídica, sino también con asistencia financiera. Dialoga se articula con algunos de los programas de incubación que también está desarrollando el INAES, pero este es un proyecto de incubación específico para cooperativas de las industrias culturales. Por otro lado, y para no abusar del uso de la palabra, como les decíamos, el MARCA es el mercado del cooperativismo. Tenemos dentro del MARCA un programa de incubación. Estamos consolidando, en segundo lugar, el catálogo del cooperativismo cultural argentino en un trabajo muy importante de articulación con el Centro Cultural de la Cooperación, Floriano del Gorini, a través de su Observatorio de Culturas Políticas y Políticas Culturales. Estamos consolidando ese catálogo con un mapa de las cooperativas culturales, un mapa colaborativo de geolocalización y de caracterización productiva de cooperativas culturales. Es un trabajo importante. Y yo le quiero dar la palabra a Leandro, para que él les cuente también, sobre todo, de otros dos programas más que tenemos, que son el Fondo Desarrollar, que apunta a espacios culturales y a proyectos que quieren cooperativizarse, y el Impulsar, que fue un programa que está enfocado en la promoción de proyectos un poco más grandes, sobre todo para la circulación y las inversiones vinculadas a la innovación, que permitan el equipamiento, que permitan la potenciación de proyectos de las industrias culturales. Bueno, les presento a Leandro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias, Chino. Primero les voy a contar sobre Desarrollar, que es el programa que presentamos nosotros para espacios culturales. Dentro de Desarrollar nosotros tenemos tres líneas en la convocatoria, que una es programación de actividades, otra es infraestructura, y la tercera línea es cooperativización de los espacios, apoyar económicamente para que realicen la cooperativización del espacio. Básicamente es un subsidio de dinero para que utilicen en alguna de esas tres líneas por convocatoria abierta, que solemos lanzar una vez al año, el año pasado fue en noviembre, esperamos este año poder lanzar nuevamente para octubre, noviembre, y hay tres categorías según el tamaño del espacio. Eso está pensado para espacios culturales independientes, las categorías son hasta 100 personas de capacidad, entre 100 y 200, y hasta 300 personas. El año pasado con Desarrollar hemos llegado a ayudar a 450 espacios, de los cuales un 20% serán cooperativas, con la línea de cooperativización esperamos seguir ampliando ese porcentaje. Con respecto a impulsar, el sujeto destinatario es otro, no son espacios culturales independientes, sino que son productores culturales. Uno es espacios, el otro productores. Hasta el año pasado, el año pasado sobre todo, fue destinado sobre todo a las artes escénicas, pensando que con la pandemia fue uno de los sectores más afectados, cine, teatro, música, circo, danza, que no pudieron hacer sus presentaciones por no poder hacer funciones con público. Entonces funcionó primero como un paliativo para esos sectores, apoyando la realización de funciones. En un principio, por esto que les digo, surgió una emergencia económica, que tenían los aforos limitados, se pensaba como para poder cubrir esa parte de entradas que no estaban pudiendo vender, debido a lo que los espectáculos circulen más allá de su lugar. Y para este año estamos pensando en tres líneas. Una que sigue haciendo circulación, o sea, espectáculos que se presenten fuera de lo que es su localidad de origen. Ejemplo, si una compañía, una cooperativa teatral de la provincia de Buenos Aires, quiere realizar una función en Córdoba, apoyar ese tipo de organizaciones. Una segunda línea que es de presentación, que es para estrenos, ya sea, este ya está abierto a los otros sectores, no solo de las artes escénicas, pueden ser presentación de libros, de videojuegos, de un objeto de diseño. Y una tercera línea que es innovación, que ahí a lo que vamos es mejorar el equipamiento de los proyectos, mejorar los procesos productivos, reducir el impacto ambiental de estos proyectos, etc. Así que, bueno, pero puedan participar cuando esto se lance este año nuevamente. Solo agregar que en el impulsar también, nosotros por productoras, productores, entendemos aquellos proyectos, no necesariamente personas, sino fundamentalmente proyectos, a veces lo integran una persona. Otras veces, y como lo decíamos, lo integran en cooperativas, como el caso de la Orquesta de Elio Valdés, y como tantas otras que de hecho funcionan como cooperativas, como proyectos pre-cooperativos. La mayoría de las bandas que mencionábamos anteriormente funcionaban como proyectos pre-cooperativos. Lo que hicimos junto a Linaes es facilitar el proceso de formalización de ese funcionamiento como cooperativa y facilitar la migración de un formato de gestión jurídico-administrativa a otro, pero además ofrecerles herramientas para la sustentabilización de los modelos de gestión económica propios de cada uno de esos proyectos. Por eso, siempre el cooperativismo es un horizonte al que apuntamos, sobre todo en la economía cultural. En nuestro país tiene una impronta fuertemente cooperativa, colaborativa, y sin embargo, muchas veces adquiere otro tipo de formatos allí donde adquiere algún formato de gestión. En general, hay zonas muy importantes de estructuración, básicamente en la informalidad y la precariedad. Nuestros programas apuntan a poder apoyar la formalización y combatir la precarización, y potenciar no solo organizativa y jurídicamente, sino también en términos económicos, en términos de gestión, hacia el mercado interno y también hacia la exportación. Tenemos un programa junto al Ministerio de Desarrollo Productivo justamente para completar los tres segmentos y con esto cerramos, si quieren, y vos lo ves adecuado, Patry, podemos hacer algún intercambio de preguntas sobre las dudas que puedan surgir, junto a la CEPIME, que se llama Industrias Culturales Argentinas para el Mundo, el ICAM, Industrias Culturales Argentinas para el Mundo, que básicamente también apoya con un monto, con un subsidio, con un ANR, un aporte no reembolsable de hasta 4 millones de pesos para proyectos que estén en etapa de internacionalización, y en la mayoría de los casos es contra contratos en divisas, y se rinde con el depósito en el Banco de la Nación de la divisa contra la que se ejecutó el apoyo con el contrato publicado. Bueno, básicamente ese subsidio es para circulación, para compra de equipamiento, para inversión en el desarrollo de la identidad de marca, en fin, lo que permita este apoyo en el sentido de potenciar la capacidad exportadora de los proyectos cooperativos, no solamente PYMES, BIPYMES, o emprendimientos de las industrias culturales, las artesanías, la gestión de espacios, que son los tres grandes universos que trabajamos nosotros y nosotras, industrias culturales, espacios culturales y cooperativas y artesanías. Bueno, este tercer programa con el que estamos trabajando, el año pasado pudimos ejecutar cerca de 350 millones de pesos para espacios culturales y cooperativas, cerca de 400 millones de pesos para proyectos que buscaban la circulación, me refiero en el primer caso para el desarrollar, en el segundo caso para el impulsar y en el tercer caso, el año pasado pudimos apoyar con industrias culturales argentinas para el mundo con 100 millones de pesos a unos 200 proyectos y esperamos duplicar este año el impacto del programa, así que bueno, esperemos que podamos encontrar a muchas y a muchos de ustedes también allí en cualquiera de estas cinco líneas que acabamos de presentar. Bueno, muchas gracias. En principio traslado dos preguntas del chat y seguramente habrá otras buscando alguna precisión mayor. En primer lugar preguntaban concretamente qué es un productor cultural que está vinculado al proyecto Impulsar, que creo que alguna cosa adelantaste, Sanjurjo, y en segundo lugar, dónde están publicadas todas estas líneas para consultar detalles. Sobre la primera pregunta, después leanan por supuesto, vamos a agregar todas las precisiones que consideres, pero como les decíamos, en la mirada fundamental el corte es la producción y el trabajo, ¿no? Nosotros somos quienes hemos reivindicado el pasaje del INAES del desarrollo social, del desarrollo productivo, porque nos parece que eso permite poner en valor una mirada y es la mirada de que no solamente el cooperativismo, sino sobre todo en la economía cultural son grandes motoros de la economía de nuestro país que hacen sinergia con el turismo, que hacen sinergia también con otros formatos de gestión económica. Por eso para nosotros hablamos más bien de productor, refiriéndonos, como dije hace rato, al proyecto. Un proyecto puede ser una cooperativa o puede ser una persona, puede ser un emprendimiento, puede ser una pyme, puede ser una mi pyme. Bueno, estamos haciendo los máximos esfuerzos por compartir la caracterización con nuestros aliados estratégicos y con nuestros aliados estratégicos también adecuar las definiciones que permiten después la implementación de políticas. Y digo esto, si vos me lo permitís, una cosita más. El año pasado ejecutamos una línea entre el Banco de la Nación Argentina, entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Cultura de la Nación de créditos para pymes culturales. Ejecutamos 1.500 millones de pesos a tasa cero el primer año, una tasa del 18% el segundo año con 18 meses de gracia. Están por empezar a pagarse en breve. El primer problema que tuvimos fue que en la caracterización que hacía el banco y la que hacía desarrollo productivo dejaba un universo bastante grande de lo que entiende la ley pyme, serían las pymes tradicionales. Y ustedes agarran a Carlos Rottenberg, Carlos Rottenberg tiene un modelo de pyme, pero bueno, nosotros necesitábamos llegar a Carlos y necesitábamos llegar también a otro tipo de productores, que por ahí son algunos más grandes y otros más chicos. Algunos tienen una SRL, otra una SA simplificada, otros son autónomos. Bueno, la verdad es que al punto de hoy hemos podido unificar una caracterización del sujeto destinatario de la política que nos permite ser bastante plásticos y bastante amplios por proyectos. Entonces, no evaluamos solo la personería jurídica, sino sobre todo el proyecto que aspira a ser apoyado y financiado. ¿Y dónde pueden conseguir toda la información? Por supuesto, en la página del Ministerio de Cultura, que es cultura.gov.ar y las redes sociales del Ministerio. ¿Dejame sumar algo, Chino? Sí. Yo introduje la palabra productor cultural, lo que me quería referir es que desarrollar está enfocado a que los beneficiarios sean los espacios culturales y impulsar, dije, los productores culturales en el sentido de que no es para espacios, sino, por ejemplo, él dijo bien, Carlos Rottenberg como productor teatral, puede ser el manager de una banda, puede ser el productor de un espectáculo de circo, el director de una compañía de danza, el otro está pensado para que sean los espacios los que hacen las propuestas. Excelente. Perfecto. Ahí preguntaban, ¿qué financia concretamente el Marca? Pero entiendo que el Marca no es el programa de financiamiento, el Marca es el título general, digamos, ¿no? El Marca financia circulación para el mercado presencial, para poder participar de rondas de negocios, talleres y formaciones, los días en los que sucede el mercado, estamos terminando de definir la fecha en conjunto con el INAES, pero básicamente tiene una convocatoria nacional en pasajes y alojamientos, no es la misión principal del mercado como política, sino que esta es justamente la promoción de políticas de fortalecimiento de proyectos de cara al desarrollo del mercado interno, y luego también aquellos que identificamos en el segmento con oportunidad de internacionalización, con distintos programas de asistencia técnica y financiera. Pero si hablamos estrictamente de recursos, lo primero es la incorporación al catálogo y por lo tanto la visibilización de los proyectos productivos, lo cual también después nos permite seguir argumentando y discutiendo las políticas de financiamiento de, digamos, programas para el sector, por un lado, y más concretamente también apoyo financiero para la circulación y alojamiento para poder participar del mercado presencial. Solo digo, en el caso del Mija, vos, Lian, también me podrás ayudar, apoyamos con la convocatoria nacional a unos mil productores de todo el país, con todas las provincias representadas que viajaron a la ciudad de Buenos Aires, al Centro Cultural Kirchner, esa joya de la arquitectura, de la infraestructura pública para la cultura. Apoyamos a mil productores de todas las provincias del país, con pasajes aéreos o terrestres y alojamiento. Esto permitió que pudieran participar más otros mil productores y productoras de la región metropolitana, es decir, en total dos mil, contra los cuatrocientos compradores, esos cien internacionales, y trescientos nacionales, de unas doce mil, doscientas sesenta rondas de negocio, que hoy estamos midiendo, junto a Lian y todo el equipo, que estamos en una encuesta con los compradores internacionales y nacionales, y también los vendedores, cuánto negocio se cerró en esas rondas, en esos días, y también cuánto negocio a mediano plazo, y una proyección, calculamos, se va a cerrar. Pero concretamente, para eso, el marca cuenta con la posibilidad de empezar a formar parte del catálogo del cooperativismo cultural argentino, que es una forma de civilización y también de potenciar, disponibilizar una herramienta para los agregados comerciales de la Argentina en el mundo, a la hora de ofrecer cultura cooperativa argentina al planeta. Listo Patricia, no tenemos más preguntas, y seguramente muchos irán ahora al sitio a tratar de terminar de ordenar sus... Claro, también, si te parece, Chino, ustedes después nos quieren compartir algún material, porque nosotros lo podemos así, un poco divulgar entre los participantes de hoy y los que se han anotado en las jornadas. Así que, bueno, muchísimas gracias, la verdad que están haciendo un tremendo trabajo, increíble, muchas felicitaciones. Y bueno, lamentablemente tenemos que seguir con la ronda de expositores, que ya tenemos a Mateo Bertolini aquí. Gracias a ustedes, estamos a disposición, también pueden chequear el Mica, la página del Mica, que es mica.gov.ar, y le vamos a hacer llegar el calendario de convocatorias, las características de cada una de ellas, y bueno, estamos a disposición. Gracias a ustedes y también gracias por la oportunidad de sumarnos a esta importante actividad. Muchísimas gracias, Chino y el otro compañero. Bueno, pasamos a Mateo Bertolini, gerente del FONCAP, que nos honra también con su presencia, y bueno, te escuchamos Mateo, hoy vamos medio rápido, porque así podamos llegar a presentar todos los participantes. Hola Patricia, buenas tardes, y buenas tardes a todos y todas las que están presentes. Contentos de haber sido invitados acá, como el equipo del FONCAP. Venimos con Francisco Romanelli, que es el gerente de crédito y finanzas de acá del FONCAP. Y miren, hoy en la mañana cuando conversábamos con Francisco precisamente sobre este encuentro, y veíamos los números, cuando el FONCAP en el 2019, cuando terminó la gestión del gobierno anterior, de cada 100 pesos que invertían en microcréditos, 4 pesos iban a través de cooperativas o mutuales. Hoy, de cada 100 pesos que se invierten en microcréditos, 25 se llevan a cooperativas mutuales e increchen. De hecho, hay ahí ya 3 mutuales en FIRA para sumarse a la verdad FONCAP, y creo que una cooperativa más también. Así que, celebrar doblemente en este encuentro y el interés por FONCAP. A mí me gustaría arrancar primero, si quiere, explicando qué es FONCAP. Brevemente. FONCAP es un Fondo Nacional de Capital Social, es un fideicomiso en términos políticos del Estado Nacional. Flamantemente depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, siempre empezó dependiendo del Ministerio de Desarrollo Social, hace unos años de economía, y ahora pasa a Desarrollo Productivo. Y lo que hace, así como en la página, Cooperar se presenta como una organización de tercer piso, bueno, FONCAP es de segundo piso. Se dedica a inyectar dinero, invertir plata, en aquellas cooperativas de crédito, mutuales de crédito, o asociaciones civiles, o agencias de desarrollo local, que estén invirtiendo en microcréditos. Terminamos siendo un banco de segundo piso. Actualmente trabajamos, como decía recién, con cooperativas de crédito y mutuales de crédito, que lo que hacen es fondear en FONCAP, con créditos con una tasa muy conveniente, imagínense que la tasa más alta, la más alta de FONCAP, es del 28% anual, fija a tres años, por la más alta. Y lo que permite es que aquellas cooperativas que son de crédito, o que trabajan con una mutual, o bueno, si hay una cooperativa también, puedan ampliar sus carteras y llegar a más micro... a otorgar más microcréditos. Con FONCAP financia, los microcréditos que tengan hasta un tope de 12 salarios mínimos, así que hoy estamos llegando ya casi a medio millón de pesos, si no me equivoco, si a la cuenta de 12 salarios mínimos. Aparte, ahora, creo que hay un avance, pero hay... Sí, más o menos casi medio millón de pesos. Ese es el microcrédito más grande que se puede financiar con fondos de FONCAP. Ahí hay una pregunta, no, FONCAP solo puede otorgar dinero a cooperativas de crédito que tengan reglamento de crédito aprobado por INAES. Voy a repetir porque siempre esto genera distorsión. Solo pueden fondearse en FONCAP o mutuales de crédito o cooperativas que tengan reglamento de crédito aprobado por INAES. Que tengan en su estatuto que dan crédito. No le pueden ir a cooperativa de trabajo. Y tampoco puede financiar indirectamente una cooperativa. ¿Qué quiere decir esto? No es que puede sacar un crédito y una mutual, por ejemplo, puede ir a una cooperativa. No. Toda la plata de FONCAP, y no por una decisión de esta gestión, lo aclaro, sino por cómo se constituyó el comienzo FONCAP en el año 97. Todos los microcréditos FONCAP tienen que ir a personas físicas. Nosotros no podemos darle un microcrédito a algo que no sea cooperativa de crédito, pero tampoco es que una cooperativa de crédito le pueda dar un crédito a otra cooperativa. Me quedará Patricia Arrope, por ejemplo. Todo el dinero de FONCAP termina en personas físicas, no públicas. Eso lo aclaro porque siempre nos genera mucha confusión de por qué no le damos un crédito a una cooperativa. Insisto, es una decisión de las gestiones. La propia constitución de este fideicomiso del año 97 especuló eso. Y después, bueno, todo el tema financiamiento que yo acabo de introducir, lo pueden profundizar en www.foncap.com.ar Ahí en la solapa que dice, no sé si dice microcréditos o financiamiento, pero creo que dice financiamiento ahora. Dice microcréditos, líneas de financiamiento para instituciones, y ahí hay distintas líneas. Hay una línea que es la que yo, por lo menos, más recomiendo, fue hecha a medida casi de mutuales y cooperativas, y es la que nos permitió crecer del 4 al 25, que yo decía al principio, que es la línea crear sector microfinanciero con instituciones de crédito. Esto yo estoy diciendo hasta todo en la página, pero van a ver que hay una línea que dice crear sector. Básicamente es crear sector porque son instituciones que ya están dando crédito, que queremos creer microcréditos. Nos pasa mucho con las mutuales y con las cooperativas. Eso como tema financiamiento. Creo que lo más importante igual es que es una tasa muy subsidiada, y que tengan en clara esa diferencia entre personas jurídicas y personas físicas. Y después el otro tema bastante interesante, que me parece importante transmitir, es el tema de capacitaciones. FONCAP capacita, por un lado, a emprendedores también, a la unidad productiva mínima, o sea, a la persona que se hace un trabajo autogestionado, que muchas veces está nucleado en la cooperativa, o es del mismo sector socioproductivo, y también financia aquellas instituciones que, aunque no tengan financiamiento de FONCAP, sí necesitan formación técnica en administración de microfinanzas, o de microcréditos. Ahí también tenemos un programa de formación, que es un curso en administración de un programa de microcréditos. Además está a decir que toda la puerta de capacitación de FONCAP es 100% gratuita, y además está a decir también que todo está en www.foncap, parte de capacitaciones, tiene educación financiera para emprendedores, y formación en microfinanzas. Lo mismo, la educación financiera para emprendedores es para la unidad productiva autogestionada y personal, es un curso de redes sociales, de pagos digitales, de administración, de talleres de costos, y después cuando dice formación en microfinanzas, son estos cursos que yo mencionaba, de administración y de trabajadores de FONCAP. Y después la otra cosa que quería resaltar, que también me parece es importante al sector cooperativo, es la oferta de microseguros que tiene FONCAP. FONCAP tiene cuatro microseguros, creo que hay uno que es el más importante, por lo mejor en mi opinión personal, que es el seguro de vida, el seguro de Cepelio, que cambió el nombre, es un seguro de vida, que esto se puede tramitar con una cooperativa independientemente de que la tenga escrito con FONCAP. Lo que permite es una cobertura que en caso de fallecimiento de un productor, de un emprendedor, de una emprendedora, se le da un monto para cubrir el CPE. Por muy bajo dinero. Así que, eso va a ser interesante. Toda la inquietud de qué, o todas las ganas de trabajar en conjunto, lo más recomendado es que nos manden un correo, después a institucional.com.ar, después el mail acá en el chat, y ahí dicen, nos gustaría trabajar el tema de microseguros, nos gustaría trabajar esto o otro. Voy a dejar el mail. Instituto.com.ar, arroba.com.ar, pero bueno, esas son las tres, sin siquiera las tres patas principales que tenemos. Financiamiento, creo que dejé en claro las líneas generales, microseguros, y capacitación. Ahí veo que Adrián pregunta, ¿cómo se accederán a las subvenciones? ¿Aplica a sus subvenciones? ¿Aplica a sus subvenciones? ¿Aplica a cualquier persona? Si yo no vas a hacer una cooperativa, Adrián, o sea, acá le da lo mismo, sinceramente, a donde esté, muy cuidado. Si está en una cooperativa, mejor, pero no te vamos a preguntar eso. Realmente lo que sí necesitamos, si es mejor, si viene una cooperativa, ahí dice, tengo 25 productores que tienen microseguros, vean. No se escucha, Mateo. ¿No? ¿Están escuchando? Sí, estamos teniendo problemas, Mateo, no estamos escuchando. Y después, se cortó. Se ve que un problema del tema de internet. Bueno, creo que igualmente, ahí está Mateo, ya estabas, te fuiste por un momento, igualmente creo que ya estabas, se le cortó la internet, hola, hola, ahí se conectó de vuelta, se la había cortado el internet, ahí se conectó de vuelta. Bueno, estábamos, ahí pusiste tu mail, le estabas contestando al compañero Adrián, y que más, también tenía otras dudas en el chat, ahí, creo que no, otras preguntas, no, por ahora no, bueno. No, las preguntas tenían que ver con el tipo de cooperativas, pero ya Mateo lo contestó, que estamos hablando siempre de cooperativas con reglamento de, con reglamento de crédito, o mutuales con ayuda económica, y siempre son financiamiento dirigidos a personas. Entiendo que todas las capacitaciones que planteó Mateo son capacitaciones dirigidas a ese tipo de cooperativas para la administración de esos fondos. Exacto. Bueno, Mateo, muchísimas gracias. Para destacar, Patricia, el gran trabajo que se pudo hacer con el INAES, con Alex Floyd, la verdad que es por primera vez PONCAP que trabajó con el sector del mutualismo y el cooperativismo de una forma conjugada y un objetivo concreto de sumar más mutuales, así que quería destacar eso y nuevamente agradecer a ustedes la invitación y el interés de PONCAP. Muchísimas gracias, Mateo, y muchas gracias, Francisco, también por la participación y bueno, como él bien lo decía, está todo en la página del PONCAP y cualquier duda, ahí está el mail. No sé si Gisela Bustos de Linaes estás por ahí, ahí estamos. Bueno, gracias. Te damos la palabra, Gisela Bustos es la directora del departamento de proyectos de Linaes. Un gusto, gracias por tu participación. Bueno, gracias a ustedes, gracias Patri, gracias al Instituto y a Cooperar y bueno, gracias a quienes organizan este espacio de encuentro. A algunos, algunas que están acá los conozco, empezando por Patricia, pero sigo por Silvana, que estamos en la distancia, pero estas magias del Zoom y de los medios virtuales hace que nos podamos reunir, ¿no? Algunas lecciones aprendimos del tiempo de la pandemia. Está bueno agarrar estas herramientas que nos mantienen más unidos, más cerca, así que Sil, te mando un beso grande, Silvana es de La Pampa, de una hermosa experiencia cooperativa de allá que ustedes deben conocer seguramente incluso más que yo. Y así como ella hay otros y otras compañeras que andan dando vuelta por acá y algunos incluso que fueron nombrados, ahí antes habían nombrado a los compañeros a la gente de la Adelio Valdés y nosotros tenemos el orgullo de poder decir que a la Adelio Valdés la pudimos asistir el año pasado con un apoyo financiero desde acá, así que nada, son las cosas que nos llenan de orgullo, ¿no? Por otro lado, el Instituto Movilizador para mí en particular que vengo del propio sector en particular de las empresas recuperadas es también un lugar de referencia, un espacio de referencia, así que hoy poder compartir este encuentro con ustedes bienvenido sea y bienvenido sea como una reunión de trabajo, ¿no? que nos permita avanzar por todo nuestro sector y todos los proyectos orientados por la economía social, solidaria y popular y todo lo que eso implica. Bueno, nosotros estamos acá en la dirección de fomento y evaluación de proyectos de nuestro querido INAES, estamos acá desde febrero del 2021 trabajando bastante, algunos y algunas de ustedes conocen esta dirección, nosotros tenemos acá tres áreas que tienen que ver con los marcos normativos con los que podemos llevar adelante la gestión de las entidades por algún tipo de proyecto de apoyo financiero. Tenemos un área que tiene que ver con una resolución que si quieren, digo los números para que tomen aquellos que quieran tomen nota y después lo puedan buscar, incluso en la página del INAES está toda la información, subida y demás, tenemos un área que es 1287, que es nuestra hermosa resolución 1287 del 2015, que es la que nos permite acercar a las entidades apoyos financieros a través de subsidios o de préstamos, tenemos otro área que es el área de convenios que se maneja con otra resolución que es la resolución denme un segundo que les quiero pasar toda la información para que ustedes la puedan tener denme un segundo no se me vayan no se me vayan de ahí ya vamos la 1106 del 2008 1106 del 2008 que es la resolución que nos permite pensar, abordar sobre todo eso elaborar juntos entre el organismo y las entidades algún tipo de convenio en este caso que también sea un convenio con transferencia de fondos que también pueden ser en carácter de ANR o de préstamo y finalmente tenemos una tercera área que tiene que ver ya con la rendición de cuentas la rendición de cuentas de los apoyos financieros es decir que en esta dirección podemos acompañar a las entidades desde el momento en que están pensando en el proyecto en la formulación acompañarlos concretamente digo nosotros desde que vinimos en febrero del 2021 cambiamos un poco la dinámica del trabajo y no solamente nos dedicamos a evaluar los proyectos que las entidades presenten sino que en el caso de que la entidad lo considere necesario lo sienta necesario podemos acompañar también en la instancia de formulación ¿para qué? para evitar que después el expediente administrativo cuando esté caratulado esté dando vueltas en el circuito administrativo por un tal vez a veces nos pasa que por un pequeño error a veces de lenguaje o de forma un expediente administrativo termina rebotando en un limbo de la administración pública nacional y eso claramente va en desmedro de la entidad y del proyecto que hay que financiar entonces tratamos de acompañar también a aquellos que consideran que lo necesitan en la formulación para que después el expediente administrativo demore lo menos posible en llegar al directorio como ustedes saben acá en el INAES un expediente administrativo de este tipo tiene que hacer un circuito administrativo normativo etcétera pasar por distintas áreas por la revisión de distintas áreas y finalmente va a llegar a un directorio donde los vocales van a ser los que van a aprobar o no esa propuesta tenemos esas herramientas yo voy a tratar de compartirles por acá por el chat algunos materiales que seguramente serán de ayuda o por lo menos nosotros los hicimos con ese objetivo a ver si lo encuentro por acá INAES y a ver si lo puedo compartir si yo no lo puedo compartir ahí fue ahí tenemos uno que es un folleto no sé si ustedes lo pueden abrir si no yo se lo mando a Patri y que Patri lo comparta ustedes me dirán y después les voy a poner algunos links ahí les pegué un link también de el video de informe de gestión del 2021 que da cuenta de la ejecución que tuvimos el año pasado que ejecutamos el 100% del presupuesto disponible con más de 300 expedientes aprobados y más de 2.500 millones de pesos y les voy a compartir después un video que hoy justamente se está publicando con la propia voz y la propia palabra de las entidades de algunas de las entidades una serie de videos que vamos a tratar de compartir donde sean las propias entidades las que puedan decir en primera persona en qué impactó porque bueno el impacto de cada proyecto es mucho más que lo que lo que puede mostrar o reflejar el expediente administrativo es aquello en lo que incide concretamente eso y bueno verlo y escucharlo en las propias voces de nuestros compañeros y compañeras en todo el país es muy importante desde que vinimos tratamos de democratizar las vías de acceso a estas herramientas de apoyo que son nuestras son de todos y de todas y de todes son de todas nuestras entidades de todo nuestro sector democratizar las vías de acceso acompañando concretamente como les decía antes y también en un esfuerzo grande por federalizar por levantar la mirada y correr las perspectivas desde acá desde lo que puede ser CABA o provincia de Buenos Aires tratar de ir lo más lo más lejos posible para abrazar al conjunto de nuestros compañeros y compañeras aún en un contexto donde fue fuerte el tema de la pandemia y demás estamos en ese camino probablemente más que lo que yo pueda decir hay algunos compañeros acá que también podrían dar cuenta del trabajo común que estuvimos haciendo en este tiempo y del que ojalá podamos seguir haciendo nada decirles que las herramientas están a disposición de todo el sector que nosotros desde el INAES la normativa nos permite financiar a entidades que sean cooperativas de primero de segundo de tercer grado o mutuales pero también a proyectos que sean desarrollados por otro tipo de personas jurídicas en tanto y en cuanto al proyecto se oriente al fortalecimiento y a la promoción y al desarrollo de la economía social solidaria y popular en su diversidad eso esperamos contar salir de esta reunión y tener muchas consultas muchas dudas y muchas inquietudes para tratar de seguir desarrollando estas herramientas con ustedes bueno muchas gracias Gisela no veo preguntas un mail de referencia igual después les pasamos bien en la página y los archivos estos que dice Daniela que se abrieron todos se pudieron abrir si en la foto si pudieron abrir la primera foto que es el folleto es este material ah perfecto incluso nosotros después lo podemos circular también junto con las con las líneas por favor porque ahí están todos los contactos nosotros este material lo editamos el año pasado justamente con ese objetivo tratar de que esto corra se difunda y que no quede una sola entidad sin conocer que estén estas herramientas porque entendíamos que el primer paso para democratizar el acceso era que conociéramos que existían yo vengo de un sector que nosotros no sabíamos que existían las herramientas de apoyo financiero así que es importantísimo instancias como esta aprovechar instancias como esta para dar a conocer las herramientas sí la verdad que sí justamente creo que César siempre dice realmente y han propiciado desde cooperar estas jornadas porque bueno nosotros nos dedicamos a hacer una base de datos que en muchos casos este es larguísima y las cooperativas no saben realmente que existen todas estas ventanillas y todas estas fuentes de financiamiento así que bueno Gisela muchas gracias hay una pregunta de Rodrigo que si pudiera Gisela abundar en la diferencia que hay entre los convenios y los subsidios concretamente sería entre la 1287 y la 1106 que sería lo que recién nos compartía vinculó respecto a requisitos y rendición dice acá Rodrigo si los dos son dos marcos normativos distintos que en principio parecen bastante parecidos pero que tienen sus diferencias la resolución 287 es el mecanismo más democrático cualquier entidad puede entrar a la página web del organismo del INAES y bajarse los formularios completarlos y llenarlos y mandarlos para que se caraturen un expediente y eso puede ser en carácter de subsidio o de crédito como decíamos antes ese 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 marco normativo lo que nos va a pedir lo que le va a pedir a la entidad es que presente un proyecto con los presupuestos y lo que se va a financiar va a ser ese ese presupuesto esos presupuestos lo que tiene este organismo o lo que tiene esta vía de apoyo financiero de este organismo es que es mucho más flexible que otras vías de financiamiento que conocemos de otros ministerios por ejemplo ¿por qué? porque el presupuesto acá se va a pedir un solo presupuesto no se van a pedir tres como se piden en por ejemplo el ministerio de trabajo ¿sí? para algunas líneas de apoyo la forma de ese presupuesto va a ser bastante flexible también y en el caso de que por cuestiones de supongamos inflación se había presupuestado un rodado cero kilómetros y al momento de la ejecución la entidad tiene que comprar un rodado usado supongamos o tiene que comprar menos de la materia prima que había presupuestado va a tener la libertad o la flexibilidad para poder hacerlo y que su rendición de cuentas oportunamente esté ok el convenio o la figura del convenio es un marco normativo distinto donde ya no es que la entidad se baja un formulario lo completa sola y lo manda y se caratula sino que un convenio lo que plantea es un acuerdo de dos voluntades ¿sí? entonces sería el acuerdo entre la entidad con el organismo para celebrar ese convenio acordar cada uno de sus puntos establecer una comisión ad hoc entre las dos personas para seguir adelante con la ejecución para acordar cada instancia de la ejecución y demás los convenios en general fueron pensados para entidades de segundo y tercer grado nosotros en 2021 trabajamos muchísimo la figura del convenio para desarrollar fondos de fortalecimiento los llamamos así generando un fondo a través de una entidad que lo compartió lo administró con un universo me acuerdo estuvimos en La Pampa y lo charlamos con Silvana con un universo de entidades que están alrededor algunas de esas entidades lo que nos pasa es que por ahí solitas no pueden acceder al fondo de financiamiento porque tal vez no no llegan con la documentación no llegan con sus papeles o no llegan con su equipo administrativo entonces si bien la herramienta está acá lo cierto es que después de bien abstracto cuando la entidad tiene que completar toda la documentación porque tal vez no puede entonces lo que nos permite el fondo de fortalecimiento es un primer apalancamiento para sostener a esa entidad y que bueno una vez que tenga eso tal vez ya se puede poner en el camino para venir sola a trabajar un proyecto propio o incluso hemos utilizado los fondos de fortalecimiento para ayudar y acompañar a grupos pre cooperativos que a través de estos fondos los pudimos ir acompañando para que ese grupo pre cooperativo se transformara finalmente en una cooperativa eso y en cuanto a la rendición el convenio la figura del convenio que bien decía recién César ¿no? Sí César la resolución 1106 lo que nos permite es que ya el convenio no nos ata a un presupuesto a la presentación de un presupuesto sino que es un objetivo más de tipo general y por eso el tema de que haya una comisión para seguir la ejecución permanentemente ahora bien dicho esto así como nosotros tratamos de acompañar concretamente a las entidades en la formulación también tratamos de acompañar en la ejecución y acompañamos también en la rendición acompañar concretamente en la rendición de cuentas nosotros yo particularmente vengo de un sector como ustedes sabrán las recuperadas somos una especificidad dentro de la economía social solidaria y popular para quienes la matrícula de nuestras cooperativas es la herramienta más importante que nosotros podemos tener incluso mucho más que un apoyo financiero entonces cuidar nuestra matrícula es de vital importancia por eso desde esa comprensión desde ese entendimiento queremos acompañar a las entidades también en la instancia de rendición y estamos a disposición para todas las consultas que tengan en el folleto que nosotros pusimos ahí en el primer archivo que compartimos están como decía antes todos los contactos para que se puedan comunicar con nosotros en el momento en que sea necesario no sé si hay alguna otra pregunta comentario para Gisela muy clara de tu exposición muchas gracias bueno ahí está la página del INAE bueno todo el mundo la conoce y está la parte de financiamiento que dice específicamente para entrar allí bueno ¿qué decís César? no simplemente agradecerle a Gisela la participación la predisposición y seguramente como ya está ocurriendo la seguiremos molestando y la seguiremos molestando de distintas federaciones con las consultas y con los proyectos así que seguimos trabajando con el contacto de siempre no sé si Patricia si vos querés hacer algún comentario sobre el trabajo que vienen haciendo como equipo algún relevamiento algún programa que quieras comentar bueno sí nosotros como decíamos antes siempre desde proyectos de institutos siempre nos vimos en la necesidad de ir buceando para poder atender a las cooperativas en las ventanillas de financiamiento y tenemos una base de datos importante que la vamos actualizando algo ya habíamos compartido igual se las vamos a mandar en la próxima reunión de los distintos ministerios la reunión pasada tuvimos los programas tres programas del ministerio de trabajo también tuvimos del ministerio de desarrollo social y el próximo encuentro tenemos previsto que la participación de Eva Verde del programa de mercado de cercanía del ministerio de desarrollo social de la nación después del departamento de entidades de carácter social del banco CREICOP Valeria Mutuberría vamos a contar también con la participación de compañeres del ENACOM de medios comunitarios y pluralidad de voces y de proyectos especiales del ENACOM y también vemos si van a entrar en estábamos viendo hoy la gente del FONTAR que justamente acaba de aparecer y después el lunes 6 se presenta a las 16.30 en el ministerio de ciencia y técnica un proyecto específicamente para cooperativas que se ha diseñado y que también es importante el financiamiento así que bueno no sé si seguimos que los esperamos en la próxima reunión y si querés podemos compartir de vuelta un poco la base de datos al menos los títulos de todos los proyectos que tenemos como vos digas no sé cómo estamos con los tiempos estamos bien con los tiempos la actividad está a tu cargo Patricia así que ya que podamos compartir algo más si no lo vemos directamente en la próxima reunión como vos digas estamos en cinco y media tenemos un ratito más si querés compartir algo a ver estoy no estoy pudiendo compartir vos lo tenés abierto Dani al Daniela tendrás abierto el dale si ahí lo tengo abierto estaba tratando de hacerlo por lo menos este para que ahí lo ven a ver sí bárbaro esto ya un poco esto ya ya lo no comentamos porque yo no sé qué es lo que comentaba la vez claro todo esto ya lo habíamos compartido en la primera reunión bueno hay algunos que son nuevos de esta reunión simplemente hablábamos de cuáles son los incentivos habituales para la promoción de la economía social y solidaria cuáles son las herramientas los ANR subsidios los créditos blandos bajamos y después uno de los decoyos que generalmente nos pasa cuando queremos presentar un proyecto es la documentación habitual que necesitamos que en cada uno de los proyectos a presentar está especificada pero que en general son estas que estamos ahí listando la nota los formularios de las guías la última designación de cargo los formularios de las cuentas habilitadas para recibir el subsidio o el crédito los presupuestos que Gisela ahí nos comentaba la buena noticia que no son tres sino uno los balances de la entidad etcétera etcétera el ministerio de desarrollo productivo nosotros estuvimos enviando César a los que a las participantes las exposiciones pasadas efectivamente toda la grabación pasada y los power point usados en las presentaciones de la reunión pasada ya los enviamos a los inscritos buenísimo si nosotros lo que podríamos hacer ahora es mandar el recorte de lo que estuvimos viendo hoy y también si por ejemplo agregar lo del INAES que pasó Gisela lo podemos también anexar a esto no sé Mateo si ustedes tienen alguna comunicación específica armada una presentación o algo para mandar podríamos mandar sino está incluido acá también en este resumen que nosotros hacemos las líneas que comentaste del FOCAP es más claro lo de las líneas en todo caso un copy paste de la página que normalmente le mandamos perfecto buenísimo y bueno un poco lo que adelantaba Patri es en el encuentro que viene lo que vamos a estar viendo si entra a FONTAR ser incluido en ese encuentro si no estamos viendo si no abrir otro cuarto encuentro lo del ENACOM y bueno de parte de la COP vamos a estar viendo algunas de las propuestas que pueda recar el banco CREICOP al sector exacto bueno ahí estamos y también ahora cuando completemos todas estas presentaciones le vamos a mandar toda esta base de datos que simplemente lista en un índice y aparte en cada y desarrolla cada uno de esos digamos resumido ¿no? al margen de comenta los aspectos más salientes avisa digamos te da el acceso a la página también indica cuándo cierra la convocatoria o si es de ventanilla permanente cuáles son los requisitos más importantes y cuánto es el monto o los requisitos que tiene la línea en términos de financiamiento bueno bueno perfecto Patricia entonces como quedamos como hicimos la otra oportunidad estaremos mandando la grabación de esta de esta actividad a todos los inscriptos el material anexo que hemos estado viendo también remarcar que esta es una actividad de co-construcción del conocimiento digamos es decir lo que estamos volcando de alguna manera en ese en ese índice que vamos a hacer vamos a compartir y que van a sistematizar ustedes y que vamos a compartir en el tercer encuentro y enviarlo es el resultado de cosas que han ido averiguando muchos compañeros y compañeras y cualquier cosa que ustedes quieran les parezca agregar o experiencia también mándenlo y acérquenlo porque la verdad que el escenario es bien diverso y siempre es importante saber no solamente cuáles son las oportunidades sino también los problemas con que nos encontramos y tratar de resolverlo juntos esto es un poco el desafío de trabajar codo a codo en facilitar el financiamiento de los proyectos que es la clave para nosotros para nuestras empresas así que sin más les agradecemos muchísimo la participación y nos seguimos viendo por este mismo canal exacto bueno muchas gracias muchas gracias a todas y a todas Gisela Mateo gracias gracias hasta luego un gusto chau 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 Gracias.